ya llegó tu enamorado al que nunca corresponde ya llegó hasta tu ventana desde donde tú le escuchas pero donde tú te escondes ya no sé ni qué decirte ya no tengo que contarte yo quisiera maldecirte pero ya estoy convencido que nací para adorarte ay 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 la suerte me está fallando ay 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 corazón la vida me estás cambiando ya llegó tu enamorado el que te interrumpe el sueño es el pobre desgraciado que anda siempre desvelado porque quiere ser tu dueño alguien me contó tu vida supe de tus ilusiones yo no sé si me equivoqué pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones ay 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 la suerte me está fallando ay 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 corazón la vida me estás cambiando ya se va tu enamorado ya se va de tu ventana ya ni debo despedirme porque sé que aunque no quiera voy a regresar mañana mientras la pasión me dure y tu voluntad me aguante no habría noche de tu vida que no venga mi mariachi y mi voz a despedirte ay 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 la suerte me está fallando ay 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 Gracias por ver el video